¿Has dormido, Pene? Más o menos. Anoche, luego que te fuiste, me llamó una mujer diciéndome que ellas tenían las piezas robadas del museo. ¿Qué? Sí. Me han pedido dos millones de dólares para devolverlas. Estoy desesperado. No sé qué hacer. ¿De dónde voy a conseguir ese dinero? No te preocupare. Haremos cual cosa. Igual llamé a la... ¿Te acuerdas de ella? Te la presenté anoche en la inauguración. Certo, certo. ¿Y a Leigh qué esperamos? Sí, está viniendo para ayudarme a resolver el problema. Ascolta, Manuel. ¿Has pensado eso que te audito ayer? ¿Sobre qué? De la gran sangre. ¿Qué, Amalie? Sí, sí, está bien, pero... Quisiera escuchar la opinión de la c***. Es una mujer con criterio, confío en ella. Manuel, no te ofreste para la recuesta con... Hola, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de Mariel Marinetti? Nuestra buena amiga italiana. Actriz y coleccionista amateur. Hola, Mariel. ¿Cómo estás? No sabía que también eras actriz. Certo. Chao. David. ¿Qué tal? Disculpa, ¿tú no estabas anoche en la... Así es. Ha trabajado para mí en otros eventos que he organizado. Es un gran amigo mío. No sabía. Ella es Mariel. Mucho gusto. Mucho, ¿eh? ¿Por qué no nos sentamos? Muy buena idea. Gracias. Gracias. ¿Te volvieron a llamar? Sí. Sí. Justamente de eso te quería hablar. Pero... ¿Puedes hacerlo? Es de mi entera confianza. Bueno, sí. Hoy a la mañana me volvieron a llamar. Para decirme que si... Antes de la una no pagaba los dos millones de dólares, iban a destruir todas las piezas. Es evidente que la gente que se llevó esos objetos no sabe nada ni de robos ni de arte. Llamarte así torpemente y pedirte solamente dos millones de dólares. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Lucrecia? Solo dos millones de dólares. Es un montón de plata. Manuel, tú y yo sabemos perfectamente que esos objetos juntos salen más de cinco millones de dólares. ¿Te dejaron algún número? No, no. Pero dijeron que iban a llamar antes de la una. Saben estar por hacerlo. Esas mujeres están locas. Deben ser ellas. ¿Qué hago? No contestes. Por lo que cuentas, son novatas y se van a desesperar. Si no contesto, van a destruirlo todo. ¿Tú crees que van a destruir objetos que pueden generar dos millones de dólares? No contestes y espera que se desesperen. Aquí Mariel me estaba comentando que hay un grupo que nos podría ayudar. ¿Cómo se llamaba? Ah, Chabarto. La Gran Sangre. Eso. La Gran Sangre. No sé. ¿Qué piensas al respecto a los contratos? Pero este es un caso para la policía, ¿no te parece? La Gran Sangre parece que trabaja fuera de la ley. Además, podrían estafarte. Y después, ¿quién te ayudaría, Manuel? Pero entonces, ¿qué hago? ¿Les doy el dinero? No les tienes que dar nada. Ya vas a ver cómo van a agarrar a esas delincuentes. No entiendo cómo puedes estar tan segura. Confía en mí. Yo también quiero esas piezas de vuelta. Tú solo confía. Perdón. Susa. Aló. Dragón. La amante del contacto llamaba a decirme que quieren venderle todas las piezas robadas a dos millones de dólares. ¿Y ahora qué hacemos? Ha quedado en encontrarse con ellas en... media hora. Es nuestra oportunidad, Dragón. Sí, llegue a mí pronto. Está bien. Voy enseguida. Te espero. Lucrecia, lo siento. Me tengo que retirar. ¿Tan rápido? Sí, me llamó mi supervisor. Dice que me necesito urgente. Tengo que ir. Es una lástima que nos tengas que dejar. Aquí yo me tengo que ir. ¿Tú también? Sí, me han llamado del hotel. He arribado. He llegado a la mi hermana. Excuse me. La mi hermana ha llegado a Lima, Perú, de Italia. ¿Tú sabías que tenías una hermana que iba a venir a Lima? No, no, no. Ni yo. Me han apenas avisado. Una sorpresa. Parece que vamos a tener que almorzar solos. Parece que sí. Te llamo después. Aquí yo va, don Fía. Chao. Chao. ¿Comenzamos luego? Cierto, cierto. Chao. Chao.